Bueno, bienvenidos a esta clase de Tipos de Actores, Componentes y Sistemas. Antes de ponernos a programar en Unreal como un logo, hay una cosa que tienes que tener muy clara. Todo lo que existe en el mundo del juego siempre está representado por clases. Pero no solo eso. También, muchas de estas cosas que no ves, por ejemplo, la lógica, controladores, reglas del juego, todo está directamente relacionado y directamente hecho dentro de las clases. Y cada una de estas al final siempre tiene un propósito muy específico. Entonces hoy no vamos a memorizar listas, ni tipos, ni clases, ni nada. Simplemente vamos a reconocer dónde se hace que cada cosa dentro de la lógica de nuestro sistema. Al final, la mejor práctica siempre es entender cómo piensa el motor, cómo se estructura un proyecto y sobre todo cuando tiene sentido heredar de una clase u otra, cuando trabajamos sobre todo en C++. Al final, todo lo que vamos a ver aquí se puede emplear tanto para Blueprint como C++, pero es súper importante que tengamos en cuenta que esto puede aplicarse a la lógica en general, tanto si trabajamos en un entorno como en el otro. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos en este caso es qué es un tipo. Cuando decimos que algo es un actor o un componente o un pawn, lo que estamos diciendo es que está basado en una clase que tiene o que viene ya directamente dentro del motor. Son, por decirlo de alguna manera, como plantillas principales que usamos como punto de partida para crear nuestros objetos o sistemas. Y todas estas clases están escritas en C++. Al final tú puedes crear una clase hija, añadirle nuevas cosas, sobreescribir comportamientos, añadir código. Tanto lo puedes hacer desde C como puedes crear Blueprint derivado de estas clases base en C. Y esta es la base del sistema de herencias que hace que un real sobre todo sea súper, súper potente. Entonces, a partir de aquí ahora vamos a ver las diferentes clases o las clases principales y en las clases que veremos a posteriori, al igual que en las prácticas, veremos cómo podemos sobre todo estructurar, decidir dónde va la lógica de nuestro sistema y para qué sirve cada una de ellas. Así que ahora empezamos. Bueno, quizás por la que podríamos empezar, que es quizás la más sencilla o la que más se ha escuchado, perdón, que es la clase actor, que es la unidad básica del mundo. Es literalmente un punto de partida. Todo lo que ves en el mundo al final hereda, directa o indirectamente, de un actor. Aquí de todas formas, en la clase didáctica, es decir, en el material que yo te dejo escrito, después de todos los vídeos vas a poner siempre esquemas y explicaciones de cada una de las cosas que yo aquí te explico. Y esto es simplemente una pequeña introducción, ya que esta clase no la vamos a orientar directamente a que veas código. Ahora veremos las clases creadas tanto en C++ como en Blueprint. Aunque C++ generalmente sigue la misma estructura, sobre todo en esta, veremos cómo se van creando y dónde podemos llegar a crearla. Entonces volvemos a lo que estábamos hablando y es que un actor puede contener componentes, mallas, colíder, sonido, diferentes cosas que le puedan llegar a dar una estructura que nos permita crear interacción con ese objeto o que pueda hacer algo dentro del escenario. Este al final puede tener lógica, eventos, comunicarse sobre todo con otros actores y cualquier cosa al final que pongas en el nivel desde Blueprint o desde C++ siempre será una distancia de una clase derivada de actor. Ejemplo como el que estábamos hablando, es una puerta que se abre, un punto de respawn, un cofre, o un trigger que lanza un evento. Entonces, al final, ¿cuándo deberíamos crear un actor personalizado en C? Cuando sobre todo necesitamos que un objeto con posición en el mundo tenga componente lógica pero que no necesita moverse por sí mismo ni recibir input directamente. Y cuando digo lo tengamos que crear en C++, me refiero también a crearlos en Blueprint. Crearlos en un lado o en el otro realmente va más orientado al hecho de cómo quieras escalar tu proyecto, pero eso lo veremos más adelante. Luego tenemos el tema de los componentes, pero antes de meternos en C, vamos a ver cómo podríamos crear un actor. Esto que tenemos aquí ahora mismo, esta puertita, sería un actor en específico. Si nosotros nos metemos apretando control E, vamos a poder ver alguna de la lógica que ya tiene programada para que pueda abrirse o cerrarse. Claramente todo esto lo veremos más adelante y si ya vienes del curso de Blueprint, de Fundamento, ya vas a poder ver todo lo que significa, todo lo que está aquí ahora mismo y cada una de la lógica. Pero en principio lo que quiero enseñarles es cómo este actor tiene diferentes componentes y cada uno de ellos le da la posibilidad de tener algún tipo de, por decirlo de alguna manera, función. Tenemos aquí los static mesh que es para representar nuestra puerta y este box collider es el que se encarga de que cuando tú colisionas contra él, la puerta haga algo. Si nosotros ahora nos metemos dentro del nivel, vamos a aparecer con nuestro personaje de Epic y si nos acercamos, vamos a ver cómo nuestra puerta se abre y aparece como una pequeña barrita debajo. Ahí está. Y luego aquí lo que tenemos es un actor, un carácter, perdón. Y ahora veremos lo que es. Una vez que ya nosotros tenemos esto claro, vamos a ver ahora qué son los componentes. Como estábamos hablando, aquí entramos en algo súper potente, que es el tema de la clase de los componentes que se añaden a un actor para darle funcionalidades, que es justamente lo que les acabo de enseñar. Y existen dos tipos principales, el U Actor Component, que es sin posición y paralógica pura. Vida, inventario, daño, pero cómo se crea o dónde se hace eso. Al igual que los actores, cuando nosotros nos vamos a nuestro Content Browser, podemos apretar botón derecho y apretar en Blueprint Class. Y aquí nosotros podemos seleccionar directamente el actor, o si nosotros queremos crear un component, como el que les estaba comentando, que es el Actor Component. Y luego tenemos el Essent Component. Y este al final lo que hace es que nos representa composición, utilidades para poder ser visibles o físicas, como una luz, un cañón, un emisor. Pero esto lo veremos también más adelante. Los componentes al final nos permiten siempre extraer y encapsular lo que sería la lógica que corresponde a algún tipo de actividad lógica en específico. Entonces, ¿cuándo deberíamos crear un componente? Cuando quieras sobre todo separar comportamientos que vas a reutilizar en varios actores, como por ejemplo si tienes 10 enemigos distintos, todos con vida, no le pongas al final la lógica dentro del mismo actor. Lo mejor es siempre colocárselo a un componente y que todos hereden esa funcionalidad de vida. Así no tienes que codificar esos 10 actores 10 veces el mismo código. De todas formas, al final, como siempre digo, esto lo veremos más adelante. Si nosotros desplegamos All Class, vamos a ver que podemos crear todo tipo de cosas dentro de nuestro juego. Pero esto lo veremos más adelante también en clase de intermedio y avanzado o cuando nosotros no podamos crear lo que necesitamos directamente desde aquí. Luego tenemos la clase Pound. La clase Pound, ahora nos vamos a centrar en este de aquí, ¿vale? Es una clase al final que hereda de actor. Pero lo que este hace es añadir la capacidad de ser controlador por un controller. Es decir, una nave, un dron, una cámara libre. Esto es lo que nos permite que el objeto o el actor que vaya a interactuar dentro de nuestro escenario no sea bípedo o que no tenga un movimiento como lo haría una persona o un animal. Vale, al final, ¿cuándo nosotros deberíamos utilizar el Pound? Cuando queramos controlar algo, por ejemplo, que no necesite animaciones esqueléticas ni caminar como un humano. Por ejemplo, un robot flotante o una cámara que se desplaza. ¿Y dónde lo creamos? Como mismo hemos hablado antes en Blueprint Class. Y aquí tenemos la clase Pound, que al final está derivada de la clase Actor. Si se fijan, aquí ya tenemos una jerarquía de todo el sistema de creación. Claramente, Player Controller no hereda de carácter. Pero ya veremos para qué funcionalidad tienen estos dos de aquí. Entonces, una vez que ya lo tengamos claro, tenemos lo que sería la clase Character. Cuando nosotros le damos al Play dentro de nuestra aplicación o juego, vemos que ya nosotros estamos controlando como un personaje de manera predeterminada que nota Epic. Pero nosotros podríamos llegar a controlar también este tipo de personajes que yo puse aquí. Si se fijan, tiene un leve movimiento. Y en las clases que vamos a ver a posterior, vamos a ver cómo podemos cambiar la malla, coger ese personaje, incluso poder hacer todo esto que estamos haciendo ahora mismo aquí, que es caminar, saltar y poder controlarlo. Por lo tanto, Character hereda de la clase Pound. Pero está preparado para algo mucho más concreto, como personajes humanoides, que incluyen sistemas de movimiento, esqueleto con animaciones, colisiones por cápsula, el jugador, NPCs que caminan, enemigos con animaciones. Y aquí viene un dato súper importante. El Character está optimizado para juegos tipo Shooter, aventura o RPG. Si vamos a hacer una nave, no usamos Character nunca. Utilizamos siempre Pound. Todo aquello que no vaya a tener un sistema de movimiento y esquelético con animaciones, que no requiera de un esqueleto, entonces vamos a utilizar siempre la clase Pound, porque es la manera correcta de poder trabajar con ello. Y aquí es donde entramos en las clases de Game Mode y Game Mode Base, que son las reglas del juego. Estas al final lo que definen son las reglas que se aplican en la partida actual y solo existen en el servidor o en el Single Player. Y esto al final no se replica al cliente, es decir, estamos hablando de aplicaciones o juegos multijugador. Una vez que tengamos este concepto claro, tenemos que ver cuáles son las funciones claves que tiene. Qué personaje se usa, qué HUD se carga, qué clase, sobre todo, usar para Player Controller, Game State, y qué pasa cuando alguien muere o se acaba el juego. Al final lo que define el Game Mode es todo eso que hemos visto. Al final define qué personaje tienes que usar en qué nivel, según el tipo de historia o el argumento que tú estás usando en ese momento, qué tipo de widget o HUD, que HUD se refiere a la interfaz gráfica que tú ves. Esta se carga en qué momento. Por ejemplo, si nosotros tenemos un juego que tiene diferentes tipos de jugabilidades, nosotros tenemos que seleccionar un Player Controller diferente, o por cualquier motivo. Pues todo esto lo definimos dentro del Game Mode. Son las reglas principales de funcionamiento de nuestro juego. Entonces, nosotros tenemos lo que sería el Game Mode, que es la versión limpia y sin lógica básica, y después el Game Mode, que ya viene con lógica por defecto, como el Handle Match Start, que ya veremos lo que es. Si nosotros nos venimos a las reglas del mundo, el World Settings, nosotros nos damos cuenta que tenemos el Game Mode como una clase principal, y si nosotros desplegamos, veremos que hay varias. Nosotros tenemos una asociada a juegos de tercera persona, juegos de primera persona, incluso tenemos uno personificado, que es personalizado, perdón, que es el de plátano. Esto al final lo que hace es definir el comportamiento de cómo funciona. Si nosotros lo cambiamos, lo buscamos, vamos a ver cómo en algunos tenemos ya definido algún tipo de comportamiento. Aquí lo que nosotros le estamos diciendo es, mira, dentro del Game Instance tenemos una clase Pound que le vamos a acetear. Entonces, nosotros antes de iniciar el juego, definimos qué jugador es el que vamos a utilizar y este se enciende. Entonces, si nosotros en algún momento, vamos a venirnos aquí un segundo, nos vamos a ir a donde tenemos esto, perfecto. Vale, como estábamos hablando, perdón que tuvimos un pequeño corte de la cámara, nosotros en este caso vamos a ver cómo se puede comportar una regla de juego. Nosotros hemos definido inicialmente en nuestro Game Instance una clase que ya veremos lo que es, una función que lo que nosotros elegimos, el personaje que queremos utilizar, por ejemplo, el Main Character, le damos a compilar y guardar, y nosotros al empezar a jugar nos vamos a dar cuenta que estamos utilizando el que tiene un real. Sin embargo, si nosotros lo cambiamos, por ejemplo, a Jack, compilamos y arrancamos, y ya hemos cambiado de personaje. Volvemos otra vez a lo mismo, si cambiamos a Echo y le damos al Play, estamos utilizando el personaje de Echo. Y si cambiamos Billy, lo mismo. Al final, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es definir antes de que se inicie el juego cuál es el personaje que nosotros queremos hacer o mientras se está iniciando, y según lo que nosotros vayamos a querer hacer en cualquier momento, pues vamos utilizándolo. Pero, ¿cómo lo hacemos? Nosotros definimos una clase y dentro de ella definimos el tipo de Pound que nosotros queremos. Y dentro del Game Mode, lo que estamos haciendo, es que estábamos verificando lo que nosotros estábamos haciendo es un casteo para nosotros definir cuál es el personaje inicial que se va a mover. Ahora mismo esto simplemente es un ejemplo de cómo se haría para que ustedes vean cómo nosotros desde el Game Mode estamos definiendo cuál es el personaje que comienza. Pero claro, fíjense que nosotros esto no lo estamos definiendo directamente en el Game Mode, sino que lo estamos definiendo en el Game Instance. Sin embargo, nosotros podríamos llamar directamente a la clase Select Character en nuestro Game Mode siempre que nos interese. Podríamos hacer así un Select Character. Y desde aquí nosotros definir en qué momento y cuál es la clase que nosotros queremos usar en cualquier momento. De todas formas, ahora mismo esto es un breve ejemplo. Esto ya lo habréis visto en Fundamentos de Blueprint para que entendáis por qué y dónde se aplica cada una de las lógicas de funcionamiento. Todo lo que yo os estoy enseñando es sobre todo de forma didáctica. No tiene realmente una función de producción real al final porque realmente cada producción profesional se define en su proceso y previamente en cómo debería comportarse cada una de las cosas. Entonces, luego tenemos el tema del Player Controller que es donde nosotros definimos los controles y aquí generalmente también siempre hay como un pequeño problema de malentendidos a la hora de trabajar. Cuando nosotros descargamos aquí Future directamente desde Epic Games este nos da los controles dentro del paquete. Por ejemplo, vamos a cambiarlo ahora mismo el Game Mode de tercera persona y vamos a buscarlo. Si nosotros entramos dentro de nuestro personaje básico que nosotros nos descargamos nos damos cuenta de que su programación de movimiento se encuentra dentro del carácter. No se encuentra dentro de ningún componente y tampoco se encuentra dentro del Player Controller. De manera normal cuando nosotros hacemos un proyecto profesional nosotros tenemos que derivar esto y externalizarlo. ¿Por qué? Si en algún momento nosotros queremos cambiar el tipo de movimiento o el tipo de mapping que tiene nuestro juego con el control de nuestro personaje o si vamos a controlar un widget en general definir esto dentro de un personaje puede llegar a ser escalablemente horrible y esto nos va a generar unas dependencias terribles. Es precisamente por eso que externalizar este código para nosotros poder cambiar lo que nos interesa en cualquier momento siempre es lo mejor que podríamos hacer. Es por eso que genera confusión porque la gente cree que por norma general tú esto lo tienes que crear aquí. Realmente el código tú puedes crearlo en cualquier sitio. Es más, yo podría coger esto y al iniciarse el nivel asociarle estos controles al jugador para que éste pudiera llegar a moverse pero claramente eso engorronaría muchísimo todo nuestro trabajo y no tendría ningún tipo de lógica. Es precisamente por eso que saber dónde colocar que cada cosa es súper importante. Y luego en los apuntes os voy a dejar las clases principales de HUD, Game State y Player State y otros tipos también que son importantes y una relación de jerarquía de clases para que veáis cómo funciona. El motivo por el que tampoco nos vamos a detener ahora mismo a entender y ver todas las clases que son es porque lo mejor es verlo directamente sobre la práctica y para que no se eternice todas estas clases donde vamos explicando. Al final la función principal de todo esto es elegir bien la clase de la querida al final nunca va a ser una tontería y suele ser una decisión arquitectónica. Lo que yo les dije antes según en la arquitectura de tu sistema según cómo vayas a organizarlo es súper importante entender cómo debería o dónde deberíamos colocar nuestra lógica. Al final si elegimos mal te va a tocar hacer malabares y reescribir que es justo lo que puse de ejemplo con respecto al tema de las funciones de movimiento. Entonces al final por esto tienes una visión clara de cómo Unreal estructura sus clases base y sobre todo cómo usarlas tú para pensar cómo piensa el propio motor. A partir de aquí y durante la práctica veremos cómo trabajar tanto con Blueprint como en C++ cómo estructurarlo cómo heredar y dónde ir colocando cada uno de nuestros códigos para tener un proyecto lo más profesional posible. Así que por esta clase es todo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!